Bienvenidos en amigos, bienvenidos en una vez más a otro episodio de Jurassic World The Game, estamos de vuelta en el episodio número 125 Y saben que me sorprende que después de algunos días de que acaban de actualizar el juego, nadie me dijo en los comentarios que había una nueva actualización Eso para mi si es nuevo, porque siempre es típico que suben una actualización y empiezan todos a decir Eh Diego, ya hay una actualización, sube la nueva actualización, bla 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 bla, y ahí me ven como loco intentando traer la nueva actualización Y bueno, aquí está, nadie me lo dijo, nadie me avisó, yo me di cuenta Tenemos ahí lo de temporada de crías completado, ya saben que pues esto yo no sé ni qué onda, pero bueno, se agradece que te den recompensas gratuitas Vienen bastante, bastante bien Así que bueno, vamos a ver por qué, no sé, aparte de la actualización esa, qué es lo que hayan agregado, no tengo idea Vamos a recoger el paquetito Ok Ah, ok Oye, qué bueno que ya lo hayan hecho así, eh, creo que eso es parte de la actualización A ver, qué tenemos acá Oferta especial tiranosauro, tiranosaurios ¿709 pesos por un tiranosaurio? ¿En serio? Eso está muy jodido ¿Aquí qué te dan? Oh, lo que me acaba de salir ahorita Luego acá, ok, aquí tenemos lo del dinero, comida y demás, por si queremos conseguir esto Vale carísimo el cash Luego acá tenemos para lo del VIP y también otras cosillas Baryonyx, Jurassic World, vale Eso es nuevo Han como que acomodado un poco la interfaz y cómo funciona esto, eso está bien Y la verdad es de agradecerse Así que bueno, vamos a recoger Primeramente todo el dinero Luego Había dejado aquí fusionando estos dos Para sacar un Pachiceratops, ¿era? Sí, un Pachiceratops de nivel 20 Más guapo, ya ven que la recomendación había sido que subiéramos de nivel A los dinosaurios Misión completada Vamos a recoger las recompensas de aquí Vale Era algo de... Ah, ok Pensé que era algo de una insignia, pero no Ok, aquí tenemos una Ostafricasaurus Efectivamente Ostafricasaurus Tengo ahorita dos Ostafricasaurus Los podemos fusionar Vamos a ponerlos a evolucionar de una vez ¿Vale? Tenemos un código 19 A ver, esto Esto la verdad me gusta mucho Estos pequeños minijugos me gustan El problema es que hay veces que me ponen ahí como que muy complicado los botones De estos precisamente Y se me va la onda y no alcanzo a agarrarlos Y es un poco complicado porque lo suelo arruinar de una manera muy épica Ahí está Perfecto Por dos Ok, vamos de nuevo Muy bien Muy bien Oye, esa creo que no la agarré la última y aún así me la valieron Bueno, por mí excelente Ok, ya saben me dan ADN ahí del rojo Y me dieron también este Un poquillo de experiencia Me falta poco para llegar al nivel 66 ¿Qué más quisiera yo? Subir rápido de nivel Pero Me ha costado muchísimo trabajo Ya tiene rato que no subo de nivel Cada vez que subo un nivel para mí es como que Es algo súper genial Oye, tengo 100 millones exactamente ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a gastar dinero, ¿no? Ya que tenemos aquí los millones Vamos a ponerle edificios Y vamos a poner estructuras de las más caras ¿Cuáles son las estructuras más caras? A ver Tenemos observatorios Vale, aparte creo que cuando haces esto ¿Vieron eso? Me pegó la loquera, perdón Dos días, cuatro horas Bueno, ¿para qué hago esto? Se preguntarán muchos ¿Y por qué estoy gastando mi dinero a lo tonto? No lo estoy gastando Porque en el... Bueno, si lo estoy gastando Pero me lo van a regresar O sea, tarde o temprano Voy a volver a conseguir los 100 millones Porque es más lo que gano que lo que gasto Entonces... Me da muy igual Si gasto mucho dinero o no Pero hago eso Por el simple y sencillo motivo De que así Me van a dar experiencia En cuanto las recoja Y ya saben Que lo que quiero es subir de nivel Entonces tengo que poner A hacer estructuras Que valgan pues caras, ¿no? Ese es el chiste Ahora vamos a ver Mira, aquí me están diciendo Que intercambio puntos de fidelidad Por dinero Lo cual está bien Ok, no, esto no Esa oferta está bastante mala ADN, no No ¿Por qué me quieren quitar mi Deinotherium? ¿Están locos? Sí, este sí ADN por cash Sí Luego acá Comida por dinero No Vamos a ir aquí a monedas Por dinero Y ahí está No me dieron tanto Tengo dos mil Veintiún mil Casi trescientos Está bien Ya saben que lo que he intentado hacer Chicos Es juntar precisamente Una buena cantidad de dinerito Es lo que quiero Es mi intención Déjenme colocar esto acá Obviamente ¡Ay, cademe! ¡Ay, cademe! A ver, espérenme ¿Esto cómo le hago para...? ¿Lo puedo mover? Hostias, chaval Ok, creo que lo guardé, ¿verdad? Perfecto ¿Por qué? Porque pues no voy a poder colocar el huevito Si no está ese espacio Ahora sí A ver, rápido Rápido No le puedo adelantar Ahí está Insignia completada Muy bien Oye, espérate Quiero subir el nivel Ok Lo subimos ahí Al nivel diez Perfecto Hay que poner a hacer comida Ya volví a llenar todos los huecos De esa De esa zona Que había tenido el hueco Pues desde hace mucho tiempo Y eso me parece maravilloso Ahora vamos a recoger La insignia Oh, nice Dos insignias, eh Que muchas ganas de llegar ahí al Erlicosaurio No tengo porque no me gusta tanto Pero el chiste es terminar todo esto Aunque me están pidiendo unos dinosaurios que Y mira Todavía me están pidiendo El edimorfodón De hecho Saben que era lo que quería hacer Para este episodio Chicos Sacar Un paquete de oro macizo Que es este de aquí Precisamente Así que Tengo diez mil De puntos de fidelidad Vamos a comprar uno Y que sea Lo que Dios quiera No tenemos idea Que nos vaya a salir de aquí Niños Esto no es muy común, eh O sea Cada que yo compro Un paquete de estos Es cada Cada mucho Que nos irá a tocar Ojalá me toque Un dinosaurio Que no tenga Ojalá Ojalá Espero yo que sí Ok Ahí viene Ahí viene Ay no Un Hortacantus No Mira de hecho Me están vendiendo otro Pero de nivel ¿Qué? Ah no es cierto No mentira Vale mil setecientos pesos Este dinosaurio ¿En serio? ¿En serio? ¿Really my friend? Solamente un loco Gastaría tanto dinero Por eso A ver Reúne dos millones y medio De monedas en anfibios Me hace falta Un poquillo todavía Un poquillo mucho Ay que estafa Me siento un poco Troleado Porque saben que No quería eso La verdad Les voy a ser sincero Vale Vamos a poner aquí El Hortacantus Se va a tardar Ay mira Seis horas Eso demuestra Lo chafa que es Ay yo quería Que me dieran Uno nuevo A ver Déjenme ver Un dinosaurio nuevo ¿Dónde estás Hortacantus? ¿Eres tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿El de aquí? Hortacantus Bueno Tenemos un punto positivo De esto chicos Si consigo otros dos Aparte de los dos Que ya tengo Y bueno Aparte del de nivel 30 Aparte del del nivel 10 Y aparte del que tengo Ahorita en incubación Si consigo otros dos Voy a conseguir Un Hortacantus De nivel 40 Y sería el segundo Dinosaurio acuático Que tendría De nivel 40 Y super legendario Porque el que tengo Es el Megaloceros No el Cameroceras Perdón Cameroceras ¿Dónde estás Cameroceras? No te veo Chiquitín hermoso Y eso que Creo que el Cameroceras ¿Dónde estás Cameroceras? Que no te veo Guapetón Aquí estás Si mira Y este dinosaurio La verdad es que es Un pro Pero un pro Nivel 40 Cameroceras De nivel 40 Guapísimo No he conseguido otro Hasta ahorita Como es un Uno de estos Super legendarios Pues ya saben Que no es tan Tan sencillo ¿Vale? Vamos a ver Que eventos tenemos Oh si señor Uy tenemos Tenemos dos buenas Batallas Ojo 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 Para conseguir Más legendarios Que bueno Que bueno Esto me gusta Esto la verdad Que para mi Es como un regalo Del cielo Algo muy muy bueno Muy muy bueno Vamos a colocar A este acuático Vamos a colocar A este otro Ostaposaurus Y vamos a colocar A A Timbornifor Y a ver Que resulta Ya saben Hay que utilizar Los dinosaurios De nivel más bajo Que tengamos Vamos a ver Que onda A ver Que tal Sale esta batalla A ver Utilizamos reserva Directamente El muchacho Va a cambiar De dinosaurio Ya sabemos La estrategia Me pone ahí Uno más o menos Me atacará No lo sé Eso Si me atacó No pasa nada Porque no me baja Mucha salud Tenemos tres puntotes Él no tiene puntos guardados Así que podemos cambiar A este Y que vamos a hacer Pues atacar Atacar directamente Atacamos Dos Muerto Adiós Ixtiostega Vale Él tiene dos puntos Creo Efectivamente Dos puntotes Me atacará No sé Cambiará de dinosaurio Ok No sabemos Que fue lo que hizo Pero da igual Ah mira Guardó reserva Tiene cinco puntos Ahí me va a atacar Con tres Tiene dos puntos Guardados Ojo con eso Vamos a cambiar Acá A este Quiere decir Niños Que tendremos Que utilizar cuatro Un Dos Tres Cuatro Y dos De reserva Perfecto Con tres Lo hubiera matado Pero bueno No pasa nada Piro raptor Vamos a ver Que va a utilizar Su piro raptor Tiene cinco Me va a atacar Probablemente Me mate Nada Me va a matar Un ataque bastante débil Pues esto ya está resuelto De hecho Lo tengamos con todo a tope Con seis de ataque Y ya verás tú La fiesta Qué bueno que te pongan Estos eventos Niños Para conseguir Más legendarios A mí eso Me fascina Porque entre más legendarios Tengas más legendarios De nivel 40 Puedes conseguir Y es Es un apoyo muy grande La verdad A ver Vamos a colocar aquí A ver Déjenme ver Voy a colocar Mira voy a colocar Al rajastega Voy a colocar A Metoposaurus Y por último Vamos a meter Vamos a meter uno Un poquito Un poquito más Pero mira Erlicosaurus Va un poquito Balanceado Ahí A esos enemigos No crean que voy No crean que voy Todo muy pro Encima de él No voy Balanceado O sea What No ¿Por qué me haces esto Tío? Me va a pedir que me conecte ¿De verdad? A ver Espérenme Esto Esto yo no lo entiendo Esto yo no lo entiendo ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué cuando estoy grabando? A ver Y luego Más tonto aún El hecho de que me pidan Que ingrese otra vez Que inicie sesión Se me hace más jodido todavía Yo no entiendo ¿Por qué hacen eso? Espero que me hayan dejado En el punto Donde me quedé O sea Que pueda reanudar la batalla Porque no es una batalla en línea What the fuck ¿Es en serio? A ver Espérate Espérate Ok, ok No pasa nada Vale Ya me iba a enojar Porque dije No me digas Que me acaban de De deshabilitar Los Los que no utilicé Eso si me hubiera molestado Muchísimo Ok Va de nuez Por favor No me vayas a botar No me voy Excelente Excelente Ok Empezamos ahí con reserva Mira el rajastega Me encanta Porque se ve súper genial Vale carísimo el rajastega Para sacarlo Es muy complicado No me atacó Vale Eso fue de valientes Brother Eso fue de valientes Pero no tan valientes Ahí lo hubiera matado Vamos a ver Que estrategia Uy amigo Me voy a dejar En la ruina Bueno no No tanto A ver No sé Cuántos puntos He utilizado De defensa Sé que puso De defensa Algo Pero no sé Cuántos Así que Me voy a ir A la segura Ok Puso un punto Pero miren Él tiene cuatro No sé que vaya a utilizar Cambio de dinosaurio Tal vez con tres Me ataque Híjoles Y no me jodas Está guardando Muchos puntos Bueno aquí Yo tengo que tomar Ya Acciones evasivas Porque esto Va a acabar mal Si no me pongo Las pilas Qué vas a hacer Amigo Qué vas a hacer Me da un poco de miedo Porque no sé Qué es Cuál es la decisión Que vaya a tomar Ira Ira Uy Uy Cuatro Cuántos puntos tenía No me fijé Diego Eres tonto Voy a utilizar cuatro Cuatro y dos De reserva No me fijé Cuántos puntos Tenía puntos Por eso luego pierdo Porque no me fijo En los puntos que tenía Y eso es lo que me Me perjudica un montón No tenía puntos ¿Para qué rayos Le puse tanto ataque? Ay Dios mío Bueno Se atacó con todo Quiere decir que Ya no tiene puntos Lo cual está bien Vamos a atacar ahí a tope A tope Tengo cuatro puntos De seis Con dos lo matamos Y Tenemos más de reserva Perfecto Adiós Me va a matar Me va a matar Erlicosaurus Pero Ya verás Tú lo que me interesa Está Utilizó otra vez Todo Pero si da igual Al final de cuentas Queda el Rajastega Que es el más fuerte Y el que más daño Le puede hacer Así que atacamos Con todo Con todo el power Vean esa animación Guapísima Adiós amigo Con Voyage 14.000 Muy bien Falta una batalla más Victoria Me gustan estas batallas Porque me dan ADN Y aparte están bastante sencillas Hay unas que no Hay unas que no Están nada sencillas Pero estas sí están sencillitas Y para que me den otro Ostafricasaurus Está bastante bien Vamos a colocar aquí A ver Déjenme ver Voy a colocar a Priotrodon Prestosucus Y por último Vamos a colocar a Al Teranodon De nivel 40 Sí Con el puro Prestosucus Con ese ya estamos Haciendo demasiado daño Créanme Ok Reserva directamente Sin pensar Ok No sé si me vaya a atacar Cambia su dinosaurio Uyuyuyuyuyuyuy Se me ataca Me va a bajar bastante vida Me atacó Eres una loca No tiene puntos Yo tengo 3 Perfecto Ojalá le podemos destrozar Y creo que sí Destrozarle ese Colasaurus Sí señor Sí señor Buenísimo Destrozarle al Colasaurus Porque como es Está poderosillo Me da miedo A ver amigo Tienes 2 de ataque ¿Cambiarás de dinosaurio? No Perfecto Me acabas de hacer Un parototote Es pinoraptor Me ataca con 5 Se acaba toda su Sí ¿Cómo se llama? Bueno No tiene puntos De mirar ni nada De eso Sí señor Con un solo ataque Adiós Goodbye Tengo 2 de defensa Y 4 de reserva O sea que Con tu carnoraptor No creas que vas a ser La maravilla amigo No me atacó eh Eres una loca Del barrio Pero que crees Ni aunque me pongas 5 Te vas a salvar De esta El prestosupus Viene ese viento De sangre Sí señor Sí señor Vamos a ver Ahí está Ha recibido Recompensas Excelentes Perfecto Dos paquetes Buenecillos eh ¿Qué me dieron? Eh Un microposaurus No es la maravilla Pero Esto es lo más interesante Niños Esto Los puntos De fidelidad Para mí Esto es lo que realmente Vale la pena Eso sí Vale la pena A ver Acá tenemos Solo carnívoros Por 2 Se pone loco El asunto Vamos a poner A estos 2 Nah Vamos a sacar Mira Vamos a poner Este para que sea El tanque Y este Ah Ocupa un potenciador Tengo No tengo potenciadores Rayos amigos Pues bueno Yo quería jugar esta batalla Pero no voy a poder Porque no tengo potenciadores Oye también Hace rato que no me meto A esto eh Vale No tengo Por eso no he podido Hacer esto eh Ahora que lo recuerdo Por eso No pues vamos a darle Terminar entrenamiento A todos Ah mira Este sí lo voy a poder Completar Vale Ok Perfecto Ya tiene rato Que no me pongo A hacer esto Ahora que lo Que lo pienso No vengo acá A la jaula De los Velociraptores Eso Paquete raro Muy bien Muy bien Me va a dar Cuatro cartas Nice 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 Perfecto Me dan puntos de fidelidad También por esto Que bueno Que bueno Así me gusta Y vamos a ver Si también podemos Completar este Y darle descansar Perfecto Bueno Que tengo los dinosaurios Que me piden Para poder hacerlo Ahí está Ok Vamos a ver Que nos sale En este paquete Si me saliera Un paquete De los De los amarillos Sería feliz Pero no Uy 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 El de blue Oh Muy raro Plus Oye Que pasa aquí Con los paquetes Que me están dando Paquetes Así todos locos Buenísimo Eso es difícil De conseguir Esos paquetes Ok Aquí ya no creo Poder continuar Mucho Porque seguramente Oh Llegué al cuatro De obediencia Nice Eso también está difícil Ahora vamos a ver Aquí no creo Que me gane un paquete Aquí sí La verdad sería Mucha suerte Conseguir un Paquete Por poco amigos Por poco Pero bueno Igualmente me dieron Algo bueno Así que ahí están niños Me acaban de dar Un montón de paquetes De blue Precisamente Ese blue Beso para ti Blue Eres Eres Un Chulo Ahora tenemos Que esperar dos días Hasta que esté esto Listo Todos estos edificios Que compré Para construirlos Y los voy a vender También O crean que me los voy a quedar Porque pues no No los quiero Simple y sencillamente Es para recoger El nivel Cuando O sea la experiencia Cuando los termine De construir Nada más para eso Los coloquio O sea que Es meramente Por un uso En particular No es porque los quieran ¿Verdad? No valen la pena Así que bueno chicos Pues como les digo Vamos a dejar por aquí El episodio Vamos a mandar saluditos Por ahí a las personas Que comentaron En el episodio anterior Vamos a mandar saludos A diez personas Así aleatoriamente Vamos a mandar un saludo A Ranzo Maquera A Nahuel Fernández A Chris Mania MNIA A Erika Virchis Emilio C. Sánchez A Diego Mejías A Lisa Lucifer A Ángel 017 A Carlos Castañeda A Isaac Nigal Aldair Vega Y a Daka Daka Muchas gracias niños Por sus comentarios Ya saben Si les gustó Este episodio De Jurassic World The Game Y si también Ustedes quisieran Tener un paquete De esos Pues ya saben No olviden dejar su like Que se agradece Un montón Sus comentarios También son muy Importantes para mí Y se agradecen Un montón chicos Así que nada Ya saben Yo soy Diego Y por supuesto Nos veremos Hasta la próxima